Ángel Hernández, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están hoy las emociones? Pues todavía flor de piel, se puede imaginar. Puede haber un montón de gente, hoy hay un montón de gente que a usted le entiende, que siente un... Imagino que además lo está notando un montón de cariño, de afecto, de empatía con su gesto. Pero puede haber gente que no lo entienda. ¿Qué les diría? ¿Cómo se lo explicaría? Lo que usted ha llevado a cabo con su mujer. Bueno, es muy fácil. Por eso se han distribuido los vídeos donde hay una parte del sufrimiento de mi mujer que lo hice con esa intención. Para que vieran que este problema sí existe, claro que existe. No lo que dijo Pablo Casado, claro que existe. Y esa era la idea de mi mujer y mía, para que se muestran, que vean los vídeos que él daba a todos los medios de comunicación. Ángel, ¿cuántos meses o cuántos años pensando en que esto es lo que tendrían que hacer? ¿Y cuándo toma la decisión definitiva? Bueno, mi mujer ya la había tomado y hacía bastante tiempo. Hacía bastante tiempo. Lo que pasa es que yo la animaba porque yo la ayudaba. Todavía podía desplazarse en silla de ruedas. Yo tenía un coche adaptado y la podía llevar de vacaciones. Pero en un año, en un año, ha sido terrible, terrible. Sobre todo a partir de que yo me tenía que operar de una hernia umbilical y la Comunidad de Madrid no quiso hacer absolutamente nada. Pedimos una residencia temporal para que la ingresaran a mi mujer para que yo me pudiera operar y no la denegaron. Cuando llama a la policía, porque usted llama a la policía, ¿qué les dice? ¿Cómo reaccionan ellos? Llamo al 061 y el 061 son los que al comunicarles que yo le había ayudado a mi mujer al suicidio, ellos me dijeron muy compungidos porque, claro, entendieron el problema. Porque yo ya había hablado varias veces con el 061 y me dijeron que tenían que avisar a los agentes y yo les comenté que cumplieran con su obligación, que era su obligación hacer eso. ¿Cuál ha sido el trato de la policía? Exquisito, muy bien, muy bien. Ha sido bastante bien. Y sobre todo a partir de que... Porque yo no me enteraba de nada, yo estaba preso y estaba detenido y no me enteraba absolutamente de nada. Pero ha sido bastante en general porque lo han comprendido, son seres humanos y lo han comprendido perfectamente. Me dicen que el trato de la jueza de la fiscalía también ha sido de una máxima sensibilidad con usted. ¿Lo ha notado así? Sí, 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 sí. Muy bien. O sea, ha sido perfecta. Y las preguntas muy bien hechas, con mucho respeto y el fiscal también, ¿eh? El fiscal también. Y cuando usted toma la decisión con su mujer, ¿ella se lo pide? ¿Usted es consciente de que podría acabar en la cárcel? Sí, eso ya lo habíamos hablado. Mi mujer era secretaria judicial. Y habíamos hablado y ella era lo que tenía en mente de lo que me podía pasar a mí. Por eso no me lo pedía, no me lo pedía, no me lo pedía. Yo le decía, pero me lo tienes que pedir porque yo no te quiero inducir al suicidio, tú tienes que pedírmelo porque eres tú la que me lo tienes que pedir para que yo te lo haga. Porque estamos solos, nadie te lo va a hacer porque no existe la eutanasia, no existe. Y nadie te lo va a hacer porque le implicarías a ellos, así que me lo tienes que pedir a mí porque soy yo el que te lo tiene que hacer. Hasta que me lo pidió. Me lo ha pedido muchísimas veces durante cuatro meses. Lo que pasa es que lo hemos ido dilatando porque pensaba yo que a lo mejor se podía aprobar la ley de eutanasia, pero como lo tenían bloqueado el Partido Popular y Ciudadanos en la mesa del Congreso porque tenían mayoría, pues no ha habido forma. Y al final cuando se han disuelto la Cámara de Representantes, pues ha sido cuando ya dijimos esto no tiene ninguna posibilidad de que se vaya a aprobar la ley de eutanasia. Imagino que a usted la campaña electoral ahora mismo le importa nada, pero imagino que espera que su gesto de amor, ese símbolo, eso que estamos viendo, que usted ha querido y su mujer que veamos, sirva, digamos, de llamada de atención para que los próximos responsables políticos de una vez por todas asuman que tenemos un reto, el de que este país tiene que legislar sobre muerte digna y eutanasia. Claro, si es que lo de mi mujer ya ha pasado, ya ha dejado de sufrir, ya ha fallecido, y a mí que bueno, que siga por el camino que tenga que seguir y no hay ningún problema. El asunto es qué pasa con esas personas que están en las mismas condiciones que está mi mujer, que están sufriendo y no les pueden aplicar la ley de eutanasia. Y que sus familiares, pues claro, se pueden implicar, como me he implicado yo. Yo tenía que salir del armario, eso es una de las condiciones que dije y le puse a mi mujer, que yo tenía que hacerlo costar, que yo había sido el que le había ayudado, para que esto trascendiera, no por ella ya, porque ya era imposible ya, ya se iba a hacer y ya está, sino por la gente que quedaba en las mismas condiciones que estaba mi mujer. ¿Lágrimas en el calabozo que se le pasaba por la cabeza esas horas? Bueno, la verdad es que fue bastante... yo tengo un poco de claustrofobia y entonces me pareció terrible, porque además hay un protocolo que me imagino que les obligan a la policía, que es quitarte la correa, quitarte los cordones, quitarte todo, y estás un poco desorientado porque no tienes reloj, yo necesitaba el reloj porque era el que me guiaba para darle las medicinas a mi mujer y claro, no tenerlo pues era terrible y luego era un poco degradante el no poder andar en condiciones porque tenía los zapatos sin cordones y la correa que se te caían los pantalones y todo ese tipo. Pero lo puedo entender, lo puedo entender porque el estar muchas horas en una celda de ese tipo, una persona que estuviese desequilibrada era para ahorcarse. ¿Está notando el afecto, el cariño de un montón de gente, de españoles? Sí, me lo están comunicando porque estoy un poco, como diría yo, desinformado, salvo lo que me podéis decir vosotros, ¿no? Y, ah, bueno, antes de nada lo que sí quería es agradeceros a los medios de comunicación lo que estáis haciendo por este tema porque probablemente a lo mejor yo no hubiera salido, no estaría aquí hablando con vosotros ahora, si no hubiera sido por vosotros. ¿Cuántos años con ella, juntos? ¿Cuánto tiempo? 37 años. ¿Las palabras que nunca jamás olvidará de ella? Madre mía, pues, es que son muchas y además es que teníamos una conversación completamente, aunque ella últimamente no podía contestar, pero yo hablaba con ella y ella me respondía. Y era, sobre todo, lo que más recuerdo últimamente y que tengo que tratar de olvidarlo es, por favor, quiero acabar. ¿Qué le dice su abogada? ¿Qué dice Olacha Alberdi? ¿Cómo le está ayudando? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me dice que hay posibilidades de que a lo mejor no llegue a prisión, pero bueno, eso hay que verlo, eso veremos a ver lo que ocurre. El presidente del gobierno ya ha planteado la posibilidad de un indulto. ¿Lo espera? No me preocupa eso de lo del indulto. Lo que me preocupa, lo que tienen que hacer los políticos es forzarse para que la ley de eutanasia sea adelante y que se apruebe. Eso es lo que... lo mío ya está pasado, ya está pasado, aunque me... Si yo más de dos años no voy a estar en la cárcel, si estuviese... o sea, si... bueno, si sufresen dos años no entraría, pero sería poco. O sea, que... además estoy acostumbrado. Yo fui condenado por el tribunal de orden público y estuve tres años en la cárcel. Conozco el tema. ¿La familia de ella, su familia, están a su lado, están con ustedes? ¿Entienden lo que...? La familia ya no tiene familia. La familia no tiene familia. La Cristina Almeida, que está ahí, debe conocer al padre. Era Diego Carrasco, madre de Eus, era abogado. Hija de Eus, padre mía. Cristina está hoy especialmente emocionada y me lo ha comentado nada más llegar. Sí. Ella conoce también. No me voy a conocer a tu mujer, claro que la conozco, y conozco a Diego, y conozco a su mujer, que también murió. Sí, sí, sí. Ángel, ¿cómo cree que va a ser su vida a partir de ahora? Sí. ¿Cómo cree que va a ser su vida a partir de ahora? Pues ahora, ahora de momento me tengo que cuidar, porque estoy bastante fastidiado de todos estos años que he tenido que ayudarla y yo pues me he olvidado un poco de mi cuidado. Y a partir de ahora voy a hacer todo lo posible para que se apruebe la ley de eutanasia. Esa va a ser mi dedicación. ¿Por ella? ¿Cómo le gustaría a María José que fuese su vida a partir de ahora? Feliz. Uf. Pues que me olvidara del sufrimiento de ella. Ángel, imagino que hemos visto una foto espectacular, a ver si la podemos ver. Esa foto que está ahí en su casa, los dos, con esa vitalidad. Una foto de una belleza absoluta. Sabemos que está agotado, con un montón de emociones. Ángel, le agradezco. No tiene nada que agradecer a los medios de comunicación. Le agradezco, le agradezco su gesto. Y no sé si ha visto una película, Amor de Haneke. Sí, 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 la tenemos en casa. La vimos. Tanto mi mujer como yo. Gracias, Ángel. Un abrazo. Un beso. Gracias a vosotros.